un atán ganay por poquito de que no soy yo reportando para nuestras páginas en lucha libre online en facebook y en youtube lucha libre en jugos abril estoy en puerto rico hace un rato hice el live en el comienzo del kickoff de fans ley y los fanáticos comenzaban a decirme hugo fue cambiada la lucha de andrade con rey misterio es para que ustedes vean la presión que ejerce y aunque ustedes digan que no ustedes son lo más importante cambiaron la lucha para que no estuviera en el kickoff para que esté en el pay-per-view de fans ley un favor por donde está rey misterio obviamente donde está el campeón de los eeuu samuel yo defendiendo el título está andrade y está coffee kingston así que de momento la cosa se puso fuerte los fanáticos demostraron que tienen poder y la lucha ya no está en el kickoff va a estar en el pay-per-view de fans ley samoa joe 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 defendiendo un ferofo way rey misterio andrade coffee kingston ferofo way que la gente no diga que no tienen el poder y es que yo inclusive si ustedes chequean el el encabezado que yo tenía decía la controversia de la lucha estaba hablando con mister big al respecto pero ustedes ya saben el público es el que tiene el poder y vince en este momento dijo vámonos con eso así que veremos lo que pasa hoy en ferofo way yo yo samuel yo defendió el título de eeuu coffee kingston está andrade y está el rey misterio muy en fans ley desde puerto rico la tierra donde se presenta este sábado el debut de la empresa world warriors wrestling con clash of warriors alberto del río está santino marelle el hombre que se comen los gusanitos ex doble y el buggy man está la lucha estelar el rudo número uno de méxico él y para retando al mesías ricky banderas por el campeonato mundial de lucha de remisión las grandes estrellas los grandes guerreros guerreros este sábado en manatí compra tu boleto en pr ticket punto com music stop en el cantón molde bayamón y por supuesto en los autolux outlets de barceloneta y 8 de junio nuestra empresa en jcd omblio en orlando florida presenta lucha canco es 4 estaremos en el reporte de fans ley hoy una tangana desde san juan puerto rico